¡Volver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que ya no puede! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos! ¡No lo dejemos, no lo dejemos! ¡Ahí, ahí, Kiko! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, que ya no puede! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo la pierden! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que ya está, que no puede! ¡Vamos! ¡No lo metemos nosotras todos! Terra, ciment, tracs, monumentos, tant si perds com si guanyan... ¡Tracs son una canya!